Volvemos a la trama, estamos como te había prometido con Mariana Zubik en Un Mano a Mano que tenía muchas ganas de tener. Bienvenida Mariana, ¿cómo estás? Hola Laura, bien, muy bien. Un placer estar acá con vos. Sí, igualmente. ¿Qué está pasando en el frente de todos? Hoy sale Dualde hablando, diciendo que Alberto Fernández está groggy. Hay una lucha, vos lo conocés bien a Máximo Kirchner y la conocés muy bien a Cristina Kirchner. Hay una puja, una guerra de facciones entre los intendentes del peronismo, Axel Kicillof y Bernie. Hay sospechas de que la rebelión policial del otro día fue fogoneada por los intendentes del peronismo. ¿Cómo ves ese panorama? Mira, la realidad es que lo que vemos es cómo se están precipitando los escenarios, cómo ellos se están precipitando. Quizás estamos viendo lo que hubiésemos visto el tercer año de mandato. Lo que hizo la pandemia fue esto, precipitarle los tiempos. Yo hace poco, en una entrevista dije que ella en tiempos históricos, no tenía tiempo en tiempos históricos, no le quedaba tiempo, estaba muy apurada. Y efectivamente lo que hizo la pandemia fue armarles un marco para ellos poder ir por todo lo que tenían planeado. A ver, un grupo como este que llega al poder, ella con seis causas elevadas a juicio oral, nueve procesamientos, embargos millonarios. La única forma que tenía cuando ella dijo en ese juicio, cuando fue a declarar, la historia me va a absolver o me absolverá. En realidad te estaba adelantando porque además Cristina lo que tiene es que ella te avisa, te va avisando los pasos que va haciendo. Claramente en este último tiempo no ha hablado mucho porque está bien asesorada, toda vez que habla el gobierno pierde puntos. Bueno, ahora se le suma Alberto Fernández, ¿no? Alberto Fernández en un inicio del gobierno, tenía de alguna manera encantados a algunos que creían que era una persona que iba a buscar consenso, que era lo que él manifestaba. Bueno, eso también un poco por su historia, ¿no? Alberto Fernández se termina yendo al gobierno y le pone un límite a ella y se va. Uno pensaba que, bueno, que iba a poder hacer algún contrapeso. ¿Por qué crees que no lo hizo? No, en realidad, a ver, nunca pensé personalmente que nadie puede con Cristina Kirchner. ¿Por qué? Vos la conocés mucho, ¿por qué? No tiene límites, la única persona que le ponía límites ya no está en este mundo. Y el tiempo además ha hecho, en algunas personas el tiempo puede significar sabiduría y uno genera aprendizaje de la experiencia y de los golpes. En otras personas que son un tanto más necias y tozudas, lo que hace es, nada, potencia las miserias, ¿no? Y estas personas con estos perfiles lo que hacen es, en algún sentido, abrazarse a esas miserias, que es lo que de algún modo los ha llevado al poder. Entonces, analizando esto, ¿no? Tratando de encontrarle algún sentido, es bastante difícil, porque es muy difícil analizar desde la razón los acontecimientos que se están suscitando en la Argentina. Es muy difícil. Es muy difícil evaluar los últimos movimientos de Alberto Fernández, las medidas económicas, por ejemplo, ¿no? Sí, claramente. Todo lo que está pasando en la Argentina últimamente es muy difícil. Entonces uno se pregunta, ¿no? En este tiempo estuve charlando con algunas personas, ¿tanto odian la Argentina? Porque acá el tema es en esto de que ellos son propagadores y gerenciadores de la violencia como un mecanismo de ejercicio del poder. La confrontación como una manera de construir poder. No solo de construir, sino de sostenerse en el poder. ¿Y el resentimiento? Bueno, es el vehículo, ¿no? El resentimiento es el vehículo que los lleva adelante la mayor parte de las decisiones que están tomando, porque tienen miedo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con aquellos que propagan permanentemente violencia y buscan escenarios de conflicto? Son personas que tienen miedo. Cristina Fernández de Kirchner, déjenme decirles, a pesar de lo que ustedes ven, ¿qué tiene miedo? Alberto Fernández también. ¿Tienen miedo? ¿A qué tienen miedo, Cristina? A la Argentina. Le temen a la Argentina y a los argentinos, porque saben que son ineptos. Acá estamos, el tema es que nosotros tenemos que reconocer algo. Cristina, por ejemplo, tiene miedo de, por ejemplo, se le atribuye una frase que dice, si yo me peleo con Alberto voy presa, sé que voy presa. No creo que ella haya dicho eso. Claramente, él es un lobista, una persona que ha sido, que le han encargado este trabajo. Cristina Fernández de Kirchner no designa en ese lugar porque sabe que tiene absoluta garantía, como muchos otros, ¿no? Vaya a saber por qué razón, si es que tiene algo para apretar, o qué será, ¿no? ¿Cuáles serán los motivos? Los desconozco. Pero si no, ella jamás hubiese cedido el lugar de la presidencia de la Nación, si no hubiese tenido garantías totales de que este señor iba a llevar adelante el plan que están llevando adelante, que es la impunidad. Entonces, esto se está radicalizando. Ellos están ejerciendo el poder desde el poder ejecutivo de la Nación, tratando de someter a los poderes del Estado. Y lo está logrando en gran medida, salvo, bueno, el Congreso de la Nación y el Senado con los opositores que hacen lo que pueden. Y la gente que sale a proteger. Sobre todo la gente. Es decir, yo te diría que hoy los resortes institucionales y las herramientas institucionales que tenemos nosotros como oposición, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, y la realidad es que tenemos que dejar asentado cómo se está perpetrando esto. Cuando te digo que se están acelerando los procesos históricos, es una realidad notable y fáctica. ¿Acelerar los procesos históricos es una guerra peronista? Entre otras cosas, yo creo que lo que está pasando, y creo, vos lo mencionaste, ¿no? Con lo que pasó con la policía. Bueno, algunos analizan que parte de intendentes o sectores de intendentes de la provincia de Buenos Aires estarían o hubiesen estado detrás de lo que sucedió con la policía. Claro, porque se sienten amenazados por la llegada de Axel Kicillof y demás. A ver, déjame decirte que realmente el reclamo es absolutamente genuino. Están en condiciones de indigencia estructural la policía. Es una actividad esencial y con el tema de la pandemia, por sobre todas las cosas, personas que están permanentemente en riesgo, su vida, la de sus familias, y que no pueden dar garantías de seguridad a los argentinos y a los ciudadanos justamente por esto, porque no hay garantías reales de que ellos puedan desarrollar su trabajo. Ahora, el tema es por qué pasa lo que pasa y por qué están precipitando las cosas de esta manera. Porque todos los días los argentinos nos levantamos con nuevos escenarios de violencia que son generados por el propio gobierno. Es decir, lo que está pasando, porque a ver, déjame decirte Laura, nunca tuvo, nunca en la historia, un gobierno, una oposición tan responsable como la nuestra. Nosotros le hemos dado todas las garantías de gobernabilidad y todas las herramientas para que ellos puedan gobernar. Y así todo, teniendo una oposición que ama este país, que es lo que nosotros, a ver, nosotros estamos comprometidos con la República, más allá del presidente que esté, que nos ha costado tanto a los argentinos poder sostener este país. Entonces, luego de haber hecho el trabajo que se hizo y todas las cosas en las que hemos avanzado y consolidado durante cuatro años de gobierno, no íbamos a permitir que cualquiera, llámese Cristina Fernández de Kirchner o quien sea, las tire por la ventana. Y lograron hacerlo en ocho meses. Estoy, bueno, ahí en el tiempo y quiero preguntarte algo para que me respondas cortito. ¿Tu diagnóstico breve sobre qué puede pasar el año que vienen las elecciones? Ah, no sé qué puede pasar mañana. Yo lo que te puedo decir es que pido lo siguiente. Lo que advierto, porque lo viví, Laura, lo viví, lo viví en Santa Cruz. Lo que está pasando marca un escenario bastante oscuro para los argentinos, porque ellos son los que están buscando escenarios oscuros y violentos. Y nosotros no tenemos que ir a ese lugar. No tenemos que ir hacia la violencia. Y recordemos que gobiernos autoritarios y reaccionarios como este, lo que buscan son escenarios violentos para perpetuarse en el poder. Motivo por el cual tenemos que evitar todos los argentinos compartir escenarios violentos que permanentemente ellos invitan, ¿no? No aceptar provocaciones, decimos. No aceptar no solo provocaciones, sino no aceptar el convite que te hacen diariamente para romper todos los días los principios básicos de la convivencia democrática. Mariana, muchas gracias por haber estado en la trama. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves aquí en La Nación Más. Te quedás con Carola Gil en Lo que el día se llevó. Que tengas una muy buena semana. Chau.